Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que sos maravillosa. Y así tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son, que son maravillosas. Muy sutil llegaste a mí como la tentación llenando de ilusión mi corazón. Yo no concedía como se quería que arriba me coache en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso, por eso me pregunto al ver que me olvidaste. ¿Por qué, por qué no me enseñaste? ¿Cómo se vive sin ti? Entonces, ibas escuchando. Bueno, esto es más difícil para ti porque tú eres mexicano y estás haciendo ahí una voz. Bueno, pero vivió muchos años en México. ¿Y alguna mexicana? ¿Tú haces alguna voz? Bueno, hubo muchas mexicanas, desde Lola Beltrán, Lucha Villa y todas esas. Paquita, la del barrio, por ejemplo. Paquita, allá, Paquita. Rata inmunda, animal rastrero, historia de la vida, adefesio mal hecho. Intrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto de mí me has hecho. ¿Me estás oyendo inútil? Me estás oyendo inútil. Yo no estoy gorda, estoy llena de rencores. Rata inmunda, animal rastrero, historia de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Alimaña, ratita consoñosa Desecho de la vida, de odio y de despreción Rata de dos patas, de esto yo llorando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito ¿Me estás oyendo inútil? Bueno, para nada ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Y despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor No acepta nuestro amor No acepta nuestro amor No acepta nuestro amor Ella canta más o menos así ¿A dónde va nuestro amor? Yo me pregunto Y no me sé contestar Por cobardía No escuchas jamás mentiras La mujer de cambio, se unirá Se va por ahí, dejándote aquí Un sueño y veneno Y tuya no me elimina Empezar a amar, respira No quiero otro amor Si yo canto amor De amores me lleno Amás también, tremenda invitación de Amás Amén 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 Gracias por ver el video.